¿Esto no es más un malentendido? Esta sí que es buena. Explícame cómo puede ser un malentendido. ¿Seguro que quieres correr? Joder. Como que hemos de empezar, vamos a perder un poquito de tiempo con esto. No es que voy a llevarme más con los Minus, vengan ahora mismo. Con un soldado. Joder, último intento si no, no empezar, nada. Yo creo que vamos a perder un poquito más de tiempo. ¿Seguro que quieres correr el riesgo de equivocarte? Estoy harto. Venga. ¿Seguro que quieres correr el riesgo? Estoy harto. Que me debo que estés harto, que yo lo que quiero es que... Háganlo y yo quiero. ¿Seguro que quieres correr el riesgo de equivocarte? Estoy harto. Que estés harto, que me da igual, que no. Que no me da igual que estés harto. No tienes toda la información. Yo sí. Y te digo que esto no es lo que parece. Ese hombre no está en peligro. ¿Sabes qué? Tengo toda la información que necesito. Estoy harto de que intentes confundir las cosas. Ahora quítate de mi puto camino. Tengo un ciudadano al que proteger. Tengo cincuenta y un balas. Tengo cincuenta y un balas. Tengo cincuenta y un balas. Ah, guay, que son de papel. Vale. Ah, de verdad, no, si no es un himno para odiar Joder Pero que tanto señor mañoso No, no, venía mejor de los otros Que si no nos va a odiar ni y como nos va a odiar al final nos vamos a perder de compañero y yo no quiero perderlo de compañero Así que a ver Joder macho Soy un monstruo de trabajo para modificar tu blindaje y aumentar su resistencia No joder, no Seguro que quiere Mira, yo solo quiero que la gente esté a salvo, ¿sabes? No quiero que muera nadie más, ni que lo secuestren, ni nada No vamos a empezar a disparar ni nada de eso Pero será mejor que entres ahí y te asegures de estar en lo cierto Bien A ver Es que creo que es mejor poder salvarlo Así que Ah, menos mal que habéis venido Empezaba a pensar que no íbamos a salir vivos de este desastre ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha ocurrido esto? No soy apto para el trabajo de campo Estoy harto de repetirlo y aún así me enviaron No había ningún indicio de que Wallace hubiera estado en contacto con alguien O de que supiera que estábamos observándolo Si lo hubiera sabido, yo, no sé Quizá habría intentado hacer las cosas de otra forma Sé que es potencialmente importante para la fase 3 y todo eso Pero no sé si merece la pena que nos pongamos en peligro Mucho esfuerzo ¿Por qué te... o por qué enviarte? ¿Por qué te envió exactamente el instituto? Pensaron que dada mi formación científica podría conectar con él Pues menudo plan Sé que llevan vigilándolo desde hace años No sé cómo lo encontraron al principio Casi prefiero no saberlo Pero en cuanto se dieron cuenta de lo inteligente que era Y de su valor para la fase 3 Empezaron a observarlo de cerca Creo que incluso le pasaban material científico de vez en cuando Para ver lo bueno que era Para ponerlo a prueba Para ver si podía servir al instituto Como un conejillo de indias Vamos Se la convence ¿Algún consejo? ¿Algún consejo sobre cómo hablarle? No lo hagas enfadar Hazle saber que no vamos a hacerle daño De hecho su vida mejoraría considerablemente Inval Wallace He venido a hablar contigo ¿Tú también eres... como ellos, verdad? Eres un robot ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Tienes algún tipo de lesión? Estoy encerrado en un baño para huir de robots asesinos ¡Claro que no estoy bien! Conozco todas las historias Sé exactamente lo que le pasa a la gente cuando aparece el instituto Y eso no me va a pasar a mí Guarda rápido Tranquilidad Oye, cálmate, ¿vale? Solo quiero hablar contigo Si quisiera hablar ¿Qué es lo que quieres de mí? Necesito tu ayuda El instituto necesita tu ayuda, Wallace Es así de sencillo ¿Me ayuda? ¿Con... ¿Con qué? El instituto tiene un problema de ingeniería Que tus conocimientos podrían ayudar a resolver A cambio de ayudarnos Podrías acceder a las instalaciones de investigación Más avanzadas que puedas imaginar Cualquier cosa que quieras investigar Lo que sea Allí es posible Te lo prometo Estarás a salvo de una forma que es totalmente imposible En cualquier otro sitio Pienso en tu futuro Porque me voy a decir Piensa en tu futuro Y a lo mejor se me ha enfadado porque A ver, a mí me dicen Piensa en tu futuro Y depende de cómo esté el ánimo ese día Me puedo cabrear Piensa en tu futuro, Wallace Esta es una forma de asegurarlo Supongo que es Una forma de verlo Sí Vale Bien Iré Debe de ser emocionante Que te elijan para ponerte al mando Vale Creo que ya tenemos esto controlado Gracias O sea, gracias por la ayuda Estoy aquí para ayudar De nada Lo digo en serio Te debo una Te veré de vuelta en el instituto Sí Y me la cobraré Dios, es que Al final me voy a hacer esto Del instituto Porque te dan Si ciento y pico Por cada vez que te haces Una puta misión Con el 23 Ahora A toda potencia Me quedo con padre, ¿no? Desde aquí no Me deciden Dentro de una casa No te dejan moverte Así, ¿no? ¿No? Pues vamos a hablar Con lo de los mínimos Venga, a ver si nos han ido Y se va a decir Ah, todo de puta madre Hasta nunca No quiero matar gente inocente Ya que los mínimos son Los más neutros No van contra nadie Solo quieren salvar Los asentamientos Sí, no sé Se me ha quemado el rollo Me voy a dar las tochas moscas Dios Encima están súper bien hechas Bueno, a ver, a ver ¿Quién era el paleto? Sí Hola ¿Sí? Sí Hola, general ¿Eh? Ah, ya está Estos están por aquí Pero nada Ah, pues De puta madre Instituto En Bats El extravergador Te lo permite apuntar A las partes del cuerpo De un enemigo Que estén tapadas Por una cobertura Ole Eso está Muy guay Bien Parece que esos saqueadores De Libertalia Eran un buen puñado Sí Sí A ver Vale, a ver Subamos Ah, vale Por una vez me he pasado No da igual Sí, estoy ahí Vamos a expresar lo satisfecho que estoy Nuestro nuevo invitado Se está familiarizando Con el entorno Pero ya ha detectado Varias posibles mejoras Con su ayuda La fase 3 Estará lista En un santiamén Y todo gracias a ti Vamos a la hora Terminemos con lo que queda Sí, eso es Todavía debes desempeñar otro papel Y creo que te resultará divertido Es hora de anunciar nuestra presencia a la Commonwealth De pedirles que no interfieran con nuestros planes Deberías hacerlo tú ¿De qué tipo de anuncio estamos hablando? Una transmisión Un anuncio a la Commonwealth De que no se debe tomar a la ligera al instituto Como vas a estar al mando Esa responsabilidad recae en ti Hemos preparado algunas cosas Para que las graves Cuando termines Las emitiremos a toda la Commonwealth Esa este micrófono Y sigue el guión Es muy fácil Seguro que lo harás bien, padre El discurso se supone que lo podemos leer Estará en otros Rezón, carpeta Contra seña, contra seña, contra seña Se va al guión A ver Gente de la Commonwealth Desde hace años Sospecháis que el instituto aún existe Que estamos entre vosotros Es cierto, pero no en toda la verdad Somos el futuro Nuestra tecnología superior representa el futuro De la Commonwealth Hoy activamos nuestro reactor nuclear Y aseguramos nuestra existencia Hasta mucho después de que el mundo de la superficie Deje de existir Aseguramos el futuro de la humanidad No queremos interferir con los banales detalles De vuestra vida cotidiana Solo os pedimos que no interfiráis Con las operaciones del instituto Hacerlo tendrían consecuencias funestas Estad tranquilos El futuro está en buenas manos Y la humanidad Y la humanidad Prosperará Bajo nuestro liderazgo Y la humanidad Durante años Habéis sospechado que el instituto sigue existiendo Que estamos entre vosotros Es cierto Pero no es toda la verdad Estamos aquí Todo aquí Para ayudar Estamos aquí Para ayudar Nuestra tecnología superior Representa el futuro De la Commonwealth Hoy activamos nuestro reactor nuclear Y aseguramos nuestra existencia Hasta mucho después de que el mundo de la superficie Deje de existir Aseguramos el futuro de la humanidad No queremos interferir Con los banales detalles De Libertades individuales Vuestras libertades individuales ¡Oh la mierda! Solo queremos insistir En que no interfiráis Con las operaciones del instituto Hacerlo Tendría consecuencias funestas Estad tranquilos El futuro Está en buenas manos Y la humanidad Prosperará Bajo nuestro liderazgo Bien Lo de la Libertad individual Significa que Cada uno que tiene su libertad Puede hacer lo que quiera El libro armadillo A decir que es banal Es como que le está escrito de importancia Por eso Bueno Interesante No es lo que pensamos En un principio Pero sin duda Transmitirá la idea Ahora debemos asegurarnos De que todos Lo escuchan ¿Te apetece hacer un viajecito A Diamond City? ¿Qué quieres de Diamond City? Nada de la propia ciudad Es un atajo Más que nada En la Commonwealth Muchos escuchan La emisora de radio De Diamond City Si queremos que la gente Oiga lo que tenemos que decir Es la mejor forma De llegarles Antes de Interrumpir su emisión Debemos asegurarnos De que conseguimos El máximo alcance posible Me han asegurado Que todas las piezas Necesarias Están allí Solo debes Instalarlas Para aumentar La potencia De retransmisión Informa cuando termines Estaremos listos Bien ¿Y qué pasa con Esto? ¿Una casa dividida? Quiero seguir trabajando Para A ver Sigue trabajando Para padre Eso no me interesa Da la carita Su prototipo Hablo con Piper No me interesa Prefiero seguir Con la principal Un poco más Y ya en la siguiente parte Pues haremos Alguna secundaria Para no estar Todo el día A lo mismo Acuérdense Está bien A ver Espera Si puedo De transportarme A ver Si parece que Con un rayo No se quedara A la gente En plan De ¿Por qué un rayo? No huele Cuando Kellogg Tenía 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 Al robot De Sean Y salió el rayo Cuando X6 Se llevó a Sean Nadie flipó En plan De hostia Un haz de luz Enorme No, no Vamos, no Estamos a vender Basura Y vamos a comprar Municiones Me estoy dando cuenta De que la brújula A veces se huea La batalla entre la hermandad Y el instituto Arturo ¿Sabes? La escopeta Es un gran seguro Antisaqueadores Aunque muchos opinan Diferente Me da igual No te cortes Prueba las empuñaduras Vale Mis armas La metedora láser No la voy a creer más Dos rifles del instituto Los fusiles terribles Es que los voy a mejorar Rifle láser Pule americano De su fusil Y bueno Esto me lo quedo Fuera Fuera Me lo quedo Fuera Ahora mi atuendo Tengo protector Con la armadura sin Y ahora tuendo del quedo Fuera Vale Ahora vamos a comprarle munición Porque La verdad que Me he pasado horrible En las anteriores partes Contucho de escopeta Bien Que no tiene Bala de 108 Que con la escopeta Y el rifle ya Tiro Perfectamente Tiene un núcleo de fusión No voy a seguir Están caritos Los núcleos de mierda Tiene un 50 Sale a 12 Que la bala Bueno pues ya está Tienes un buen equipo No me importaría Llevármelo a la agencia Necesitamos aceite Adhesivo Creo que el flipado De la arma estrella No lo podemos poner No A ver Estaba esperando Para eso Para poder ver No Tiki en dos niveles Pues veamos que nos podemos poner Así interesante No pierdes de vista blanco La precisión al disparar Desde la cadera En cualquier arma mejora Nah No Habría que descubrir Los accesorios puteros de hierro Y encuentras más chapas En los contenedores Nah Que era Tengo suerte mínima Pero Después Lo demás lo tengo bien Pues deje El guión Aquí tengo a Vale Para eso No No Entonces No había uno Que me puse Que era un rifle Este Lo detalle es que El rifle No automático Causa un 60% De daño Y no un 20% De blindaje El siguiente Nivel 80 Y después Bueno Se pone interesante Vale Compramos y vendemos De todo y a todos Excepto a los sitios ¿Quieres hardware personalizado? Tenemos un cuerpo de trabajo Para todas tus modificaciones A ver ¿Ya no? Hola ¿Qué hay? Debo encontrar Esas piezas De radio Venga No puedo montar una pieza de equipos en este espacio. Vale, vamos a hablar con Travis. Por eso, es por eso. Esta emisora, bueno... Bueno, podrás ver que no hay más. Así que entonces... El tío no habla. ¿Esto va aquí? Si, eso va ahí. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal cosa? Está esto... Vale, tú encajas aquí. De nuevo. Hola. Hola. A ver. Perfecto. La verdad mola. Está bueno. Bien, pues con eso, ahora tenemos que hablar con padre. A ver, vamos a hablar con padre. Me estoy esperando ya en el momento de que diga... Oh, ya puedes dejar el instituto. Puedo llevar un montón de sí. Si serás libre. Yo sí. A ver. Un poco de trabajo para armas. Es posible cambiar los módulos. Ya lo sé. Padre, es algo más que nuestro líder. Es nuestro creador. Buenos días. Es más que nuestro... Na, na, na... Líder. A ver. Esta parte también es interesante porque... Ya no estamos obligando a... Darnos a conocer de verdad. Para... El mundo. Uf. No, creo que no tendría que haber vendido el traje protector. Porque se puede grabar una pincha de radiación. Seguro. Lo veo. Lo veo. Esto se parece un montón de Fallout 3. Así que algún día estarás armando de todo eso. Sí. Así. Bueno, Alan está despedido como sea el líder. ¿Has disfrutado del viaje? Entonces ya está hecho. ¿Has modificado el transmisor? Está listo. Todo está en orden. Está listo para empezar. Bien. Cuando el reactor esté en marcha, interrumpiremos su transmisión. Te dejo hacer los honores. Este, amigos míos, es el momento para el que hemos trabajado. Después de todos nuestros empeños, ha llegado. El momento de activar el reactor. Ya no tendremos que hacer concesiones para sobrevivir. Ya no tendremos que preocuparnos por la escasez de recursos. Mi padre y yo no podríamos estar más orgullosos de lo que habéis ayudado a lograr. Y brindo por conseguir cosas aún más grandiosas en el futuro. Sin duda, el Instituto es la verdadera esperanza de la humanidad. Gracias a todos. Son un poquito haces, un poquito... Nada así eh. A ver, venga No me alejo A ver. Estado de reactor Nivel de reacción dentro del reactor Nivel de reacción dentro del reactor vasco Estean unas proposiciones al entrar en el reactor Hijo, cuesta creerlo. Después de tantos años de esfuerzo, aquí estamos. Lo hemos logrado. Mira lo que has hecho posible. Ahora que el reactor funciona, ¿que hará el instituto? Ya llegará el momento de eso. Queda trabajo por hacer. El futuro del instituto no está garantizado. El directorio ha convocado una reunión para decidir que se hace. Yo no asistiré, pero tu si deberías hacerlo, en calidad de líder. Bueno, pues nada, vengan, si estés a la reunión del directorio. Esto es para limpiar, ¿todias? Oh, que guay, ya tenemos donde quitar la radiación de Free. Vamos, 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 vamos. ¿Qué tal de en medio? Hay que decir que la tercera generación de S.I.E.L.S. no es móvil. No, pero si sabemos que de poco cuando lo desmantela, todo eso. A ver. Recuerda, la seguridad es lo que... Claro, tenéis más fallos en la seguridad, bichita. Ah, ostia, ¿por qué corre tan poco? No me queda punto de acción. No, no, no. Permite que sea la primera en darte la bienvenida, señor. Estamos deseando trabajar contigo. Es un placer estar aquí, doctora Fillmore Espero estar a la altura del puesto Seguro que lo estarás Ahora estamos todos aquí porque es la hora de decidir valernos por nosotros mismos No seas tan dramático, Justin No tiene nada de dramático Estamos en una posición de fuerza De reivindicarnos Es de lo que llevamos tiempo hablando Para ponerte al día Es evidente que hay grupos en la Commonwealth Que se oponen a los objetivos del Instituto Cuando el reactor está en marcha Tenemos la posibilidad no solo de aumentar la fabricación de SINs También de aumentar nuestro poder Mejorar vidas Seguro que el reactor mejorará las vidas de todos Es un gran logro Sí, pero no solo es eso El directorio ha acordado tomar medidas Para garantizar nuestra seguridad a largo plazo Se acabó andarse por las ramas El directorio ha acordado que la hermandad del acero debe ser eliminada ¿Cómo vas a estar al mando? Hemos querido informarte de la decisión para que nos digas qué te parece Y bien, ¿qué opinas? Evitar conflicto Creo que lo último que necesita el Instituto es empeorar las cosas Deberíamos intentar evitar los conflictos No crearlos Y a mí me gustaría ver A esa gran aeronave volando más allá del horizonte Pero no va a suceder El conflicto ya está presente Si no le pones fin ahora No hará más que empeorar La verdad es que no tenemos elección Si queremos salir de esta como ganadores Debemos actuar rápidamente Como líder Debes decidir cómo concentrar nuestros esfuerzos Para conseguir ese objetivo Nos gustaría saber qué opinas sobre la dirección que debemos tomar ¿Aumentamos la fabricación de SINTS? ¿O la investigación de armas? ¿Resultados? ¿Qué consecuencias tendría esa elección? Quiero informarme para tomar la decisión Si Si aumentamos la fabricación de SINTS Podremos desplegar más en la Commonwealth Para reforzar nuestras operaciones La investigación de armas Mejoraría las armas que tenemos disponibles Y haría a nuestros SINTS Más eficaces sobre el terreno ¿En qué prefieres que nos centremos? Sorpréndeme Te voy a decir una cosa Decide tú Sorpréndete Eh... Bueno, vale Yo... Ya te diré algo Se ha quedado... Muchas gracias por tu tiempo, señor De momento, eso es todo lo que hay Creo que padre quería hablar contigo Cuando concluyera la reunión A toda potencia No acabas de dar un logro Gracias a ti Disculpa Tengo un mensaje urgente de Z1-14 Tu habitación se ha inundado, señor Tus efectos personales Corren peligro de sufrir daños considerables Ahora mismo voy El tiempo aprevia Para evitar desastres indebidos Ve a ver a Z1-14 Enseguida Ya empezaron las cosas buenas Hay que ir por el final del camino Que es la principal, ¿vale? Y no me he podido ir por la ventana Pero... Mira que desde ahí sin ser armadura Es muerte Así que bueno Tendremos que ir a patita Zaja, el resto es poco Robot de mierda Vale, el personaje le acabo de petar un pulmón O sea... Eso no es el objetivo ¿Eh? ¿Hay uno que me manda para arriba? Ah bueno, Z1-14 Está por aquí siempre Dicen que ese Synth renegado de libertaria Era una verdadera amenaza Me alegre desde algún entorno limpio y saludable Es esencial para maximizar la productividad ¿Dónde está? Ah, está arriba Bueno, bueno Vamos arriba Funcionando a pleno rendimiento Vámonos, dice que se ha inundado mi cuarto Ah Unimos más Enhorabuena por recuperar a B592 con tanta rapidez Sí, me invarto ¿Por qué tardó tanto R5 en contactarte? Debes actuar ya La hermandad del acero ha descubierto la ubicación del ferrocarril Uff ¿Qué ocurrió? Una amiga que trabaja en el SRB ha oído algo Ha conseguido sacar un mensaje La hermandad conoce la guarida del ferrocarril No podemos saber más de momento Tan solo entregar esas palabras ya la ha puesto en grave peligro Les avisaré Los avisaré de inmediato Gracias Esperaba tener más tiempo para organizar la rebelión Pero Está claro que no podemos retrasarnos Una vez aseguras el ferrocarril contra la hermandad Dile a tu gente que estamos listos para luchar Vete Ya Dile a tu gente que está disponible como compañero No me interesó tener a Deacon Jamón me interesó tener a Deacon como compañero No sé que tenga una habilidad que digas Hostia puta Este tío es La pana fea para toda la batalla No Venga a ver Nos da buena hora aquí De verdad recorriste el frío La rebelión de Z1 está preparada Pero tenemos una crisis Viene la hermandad ¿Qué? ¿A qué te refieres? Información sobre el instituto El instituto se ha enterado de un ataque sorpresa Dios Rápido Toma esto Tom lo ha hecho para ti Parece que lo vamos a necesitar ¿Eh? Todos los demás Moveos La hermandad está en camino Tomad posiciones defensivas Apoyada a Gloria No lo logro Tapadero subterráneo Buen Un momento Granda Granda Nos acaban de dar Esto No Ve Vale Vale Pero esto ¿Qué es? No ve No ve a lo que me han dado Yo que quería despedir el caballero Pues nada Ahora cuando Recarga 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 Necesitamos información Vamos Uf Que pedazo de arma Colega Esta no la ha suelto A ver Paso cortado Las catacumbas Son ahora Nuestra única salida Gloria estaba protegiendo la entrada Pero puede que la hermandad Ya la haya superado Sin bajas Sin bajas ¿Eh? Me he pinchado por la cara La hermandad Gana de ese combate O moriremos Chapa Chapa Célula Clavo Estimulante O lo chapa Y además Chapa Célula O lo chapa Blyphorne Vale Pues Pinta bien Pinta bien Bueno Espero que os haya gustado Si así podéis dejar un like Si se te dé a alguien A quien le pueda gustar O ayudar Pasárselo Si es la primera vez Que ves uno de mis vídeos Suscríbete Subir cada dos o tres días Y también Deciros Que si queréis Juegos baratos Tenéis mi link De referido De Instant Gaming Que hay juegos Incluso hasta el 70% Yo con 6 Fallout 4 Por 25 Cuando costaba 70 En consolas Y 50 En ordenadores Conseguí en la mitad Así que Está todo muy bien Así que bueno Muchísimas gracias Por el vídeo Y hasta ahora